Me pregunta Juan Pablo, desde Argentina. García Mascaray, más allá de la distancia que prepares, 10K, 21K, maratón, y más allá del nivel de cada corredor, ¿las series conviene hacerlas unos segundos más rápido que el ritmo objetivo? ¿O en algunas series también ir a tope? ¿Crees que haciendo, por ejemplo, un entreno 10x400 a tope, recuperando 1.30, el cuerpo no asimila? Bueno, Juan Pablo, muy buena pregunta. Hoy va el día de series. La anterior pregunta también era de series y esta pregunta también de series. Me gustan estas preguntas porque, como ya he dicho, ayudan a muchos corredores a tener conceptos claros de lo que es el entrenamiento de series o el entrenamiento interválico, como queramos llamarlo. Bueno, vamos a ver. La pregunta esta es, ¿cómo explicarla? Tú dices, ¿en algunas series es bueno ir a tope? Sí, en algunas series es bueno ir a tope. Por ejemplo, en estas series de 400 que tú me dices, recuperando 1.30, perfectas. Unas series buenas, a tope, por encima del ritmo de competición, a tope, 95%, 100%. Pero aquí estamos hablando de unas series de 400, unas series de 400 que mezclan anaeróbico y velocidad, ¿vale? Entonces, si tú lo que buscas es anaeróbico y velocidad, pues estas series son correctas. Estas series son correctas. La pregunta es, ¿estas series para hacer un maratón te sirven de algo? Todas las series sirven de algo, pero específicamente sirven de poco, porque tú en una maratón nunca vas a ir anaeróbico con velocidad. No vas a hacerlo. Esto es un entrenamiento que específicamente sirve para un 1.500, para un 3.000, para un 5.000 o incluso hasta para un 10.000. Pero más allá de 10.000, este entrenamiento de series de 400 a tope, recuperando 1.30, específicamente difícil lo vas a gastar en una media maratón o en un maratón. Pero siempre que lo hagas, estás mejorando el anaeróbico con velocidad, ¿vale? Porque estás yendo a tope. A tope es velocidad. Y a tope, 400 metros, ya estás tocando el anaeróbico por lo menos al final de la serie de 400. Un poquito. Pero al final estás haciendo velocidad, resistencia, porque son 400 metros. No es velocidad pura de 100 metros o de 200. Es velocidad, resistencia con un poco de anaeróbico. Estás recuperando minuto y medio, que tampoco es que estés recuperando mucho. No estás recuperando mucho. Porque hay gente que hace 400 a tope y luego recupera 5 minutos. Eso es velocidad pura. En definitiva, lo que yo te vengo a explicar con esto de las series de 400, lo que tú me dices es que todas las series, todas las series son buenas dependiendo del objetivo. Independientemente del nivel del corredor. Independientemente del nivel del corredor. Si tú preparas un 10K y haces series mucho más rápidas, mucho más rápidas que el ritmo que vas a llevar en competición. Series a tope, como estas que me estás diciendo. Si las haces, pues estás mejorando tu velocidad terminal, ¿vale? Estás mejorando tu velocidad final y estás trabajando también un poco el anaeróbico. Pero realmente estas series no son las específicas que tú necesitas para hacer o mejorar tu marca en el 10K. Entonces, todo depende del objetivo del corredor, de la edad y más factores, ¿no? Pero al final, el objetivo del corredor es lo que determina qué tipo de entrenamiento tiene que hacer. Porque hay entrenamientos más efectivos para una cosa y menos efectivos para otra. Partiendo de la base que todos los entrenamientos te van a hacer mejorar. Todos. Desde unas series de 100 hasta un rodaje de 35 kilómetros. Todo te hace mejorar. Diferentes cualidades del corredor. Y todas esas cualidades son utilizables en todas las carreras. Si tú corres maratón, pero eres un corredor rápido, esos 100 metros te van a ayudar a ser un poco más rápido en cada kilómetro, ¿vale? Pero realmente tú en un maratón lo que necesitas es tener resistencia y fondo. Por lo tanto, vuelvo a decir, unas series de 100 metros o de 200 metros en un entrenamiento de maratón. Sirven porque te hacen mantener la velocidad. Todo sirve. Todo es sumar. Pero específicamente no las vas a necesitar durante una carrera en la mayoría de los corredores, ¿vale? Por lo tanto, partimos de la base de que todas las series son buenas, las hechas a tope, las hechas a ritmo medio, las hechas a ritmo de competición, las hechas muy rápido por debajo del ritmo de competición pero no a tope. Diferentes tipos de ritmos. Todas las series son útiles y todas las series son buenas y todas las series dan unos resultados. Pero dependiendo del objetivo hay un tipo de series que dan mejores resultados que otras arregló a ese objetivo, ¿vale? Entonces esto ha quedado bastante claro, yo creo. Que todas las series son buenas, todas las series son buenas siempre que estén metidas dentro de un concepto de entrenamiento en el que sean asimilables. Porque tú me dices, estas series a tope se asimilan, hombre, esas series a topes se asimilan si al día siguiente tú haces un rodaje suave y si tú el objetivo de estas series de 400 a tope era mejorar la velocidad, era mejorar la velocidad. Entonces, claro que las vas a asimilar, estás mejorando la velocidad. El problema es que a lo mejor tú no quieres mejorar la velocidad, tú lo que quieres es un sostenimiento de ritmo. Entonces estas series no te sirven para sostenimiento de ritmo, ni te sirven tampoco para mejora de ritmo. Para eso no sirven, porque las estás haciendo a tope. Para mejora de ritmo sirven unas series hechas rápido, más rápido que el ritmo de lo que sea, de 10k, de media maratón, de maratón. Más rápido, pero, pero, no a tope. No a tope, porque a tope es velocidad. Y la velocidad por supuesto que se asimila, y la velocidad por supuesto que es buena, y la velocidad por supuesto que la necesita un corredor y que la tiene que hacer un corredor. Pero, estás asimilando velocidad, estás asimilando resistencia, velocidad en series de 400, un poquito de anaeróbico. Pero si tú lo que quieres es mejora de ritmo, esas series no son para mejora de ritmo, porque son un ritmo que está tan lejos, tan lejos de tu ritmo objetivo en 10k, porque hacer 400 kilómetros a tope está muy lejos del ritmo que tú puedes llevar en un 10k. Por lo tanto, no te está ayudando al ritmo este de 10k. Te está haciendo hacer, ser rápido. Unas series, si tu ritmo de 10k está aquí, por ejemplo, a 4km, y las series de 1000 las haces, pongamos a 3.50, 10 segundos más rápido que tu ritmo de 10k, es un ejemplo, 10 segundos más rápido, pues estás asimilando esas series, porque están relativamente cerca, relativamente cerca, más o menos. Pero si las haces a 3.30, 30 segundos más rápido que el ritmo de 10k, pues no las asimilas, porque no son para eso. Son otro tipo de series que te darán velocidad, te darán a lo mejor punch final, pero no te darán un sostenimiento de ritmo, ni una mejora de ritmo. Yo creo que queda bastante, bastante claro. Quiero decir, todas las series, todas las series, las series de velocidad, las series aeróbicas, las series anaeróbicas, como ya he dicho, series aeróbicas de sostenimiento de ritmo, y series anaeróbicas de mejora de ritmo. Series en rampa, con subida, potencia aeróbica, series, no sé, en pirámide, en la que tocas diferentes ritmos, empiezas tocando ritmos aeróbicos y acabas tocando la velocidad, ¿vale? Series pirámides son muy buenas. Todas las series, todas las series se asimilan, pero asimilas lo que trabajas. Ahí está la clave, asimilas lo que trabajas, siempre y cuando al día siguiente te tomes un día suave y dejes que eso se asimile. Asimilas lo que trabajas. Si tú trabajas en velocidad, asimilas velocidad. Si trabajas en aeróbico, asimilas en aeróbico. Y si tuvieras en aeróbico, asimilas en aeróbico. El problema viene en que la gente quiere asimilar mejora de ritmo, mejora de ritmo, pero lo que está haciendo es velocidad. Por lo tanto, no mejora. No mejora porque solo está haciendo velocidad. Al hacer las series tan rápido, al hacer las series tan rápido, solo trabaja la velocidad. Y todo el mundo es capaz de ir muy rápido y hacer un sprint y hacer 400 metros, 300 metros. Y eso está bien, está bien. Pero si tú lo que quieres es mejorar en un 10K o en una media maratón o en un maratón, lo que tienes que hacer es sostener ese ritmo durante mucho tiempo. Por lo tanto, de poco te sirve esa serie de 400 a tope si tu objetivo es mejorar el ritmo o consolidar el ritmo. Yo creo que queda bastante claro que diferentes tipos de series a diferentes tipos de ritmos con diferentes recuperaciones ofrecen diferentes resultados y ofrecen diferentes características en el corredor cuando las hace durante un periodo sostenido en el tiempo. Entonces, si tú estás trabajando para mejorar tu marca en el 10K, necesitas muchas series de mejora de ritmo, series de velocidad y series de sostenimiento de ritmo. Hechas exactamente al ritmo específico sobre el ritmo específico que tú quieres ir en 10K. Por lo tanto, pongamos un ejemplo muy claro. Vamos a ponernos a mí de ejemplo. Yo tengo ahora en 10K, por ejemplo, pongamos que tenga 32.50, que es ir a 3.17 el kilómetro. A partir de ahí yo digo, bueno, yo quiero hacer 32.30 en el próximo 10K, 20 segundos más rápido. Tengo que ir 2 segundos más rápido por kilómetro. Tengo que hacer a 3.15 el kilómetro. Evidentemente, si ahora he hecho las series a 3.12, estas últimas series de 1000 que he hecho a 3.12, pues luego las voy a tener que hacer a 3.10, pero no a 3.5, porque si las hago a 3.5 no las voy a asimilar. No van a ser series de mejora de ritmo. Van a ser series de ritmo final o de velocidad, resistencia, será otra cosa. No serán series de mejora de ritmo. Yo no voy a mejorar el ritmo haciendo las series a 3.5, porque yo ese ritmo de 3.5 no lo voy a tocar en toda la carrera. A lo mejor solo en el último kilómetro si puedo, ¿vale? Que sí, que hay que tener ese rune final. Si tú eres un corredor competidor que va a competir para ganar carreras, para ganar carreras populares, necesitas ese sprint final. Y eso también hay que trabajarlo en los entrenamientos. Pero como mi objetivo ya no es ganar carreras ni correr carreras populares para tener cambios de ritmo. Mi objetivo es un ritmo estándar y mejorar un poco mis marcas o mantenerlas ya con 47 años, pues no hago ya ese tipo de entrenamiento que sí que le pondría yo a un corredor que empieza o a un corredor que quiere ser competitivo en carreras populares y en 10K y tal. Claro que tiene que meter cambios de ritmo y claro que tiene que meter series rápidas y series a tope, porque necesita eso. Yo antes lo hacía, yo antes lo hacía esas series. Pero esas series, primero que son peligrosas para un corredor de 47 años, porque te pueden lesionar y te pueden romper, ya que las haces prácticamente al 100% del máximo, son unas series que dejan secuelas para los días siguientes de dolores musculares y de dolores duros, de entrenamiento 100%, ¿vale? Por lo tanto son unas series muy agresivas que hay que ir metiendo muy de vez en cuando para no romperse, ¿vale? Y a mí ya no me compensa ese tipo de entrenamiento, por eso lo hago muy, 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 muy poco o casi nunca, ¿vale? Pero eso no significa que no sea un entrenamiento efectivo para quien quiera esa cualidad en concreto, ¿vale? Pero como ya he dicho, como ya he dicho, poniendo otra vez mi ejemplo, si yo quiero mejorar mi ritmo y quiero asimilar las series, tengo que hacerlas un poco más rápido del ritmo de 10K, pero no mucho más, porque si las hago mucho más, no las voy a asimilar... Sí voy a asimilarlas como velocidad, cosa que yo no necesito para la carrera, pero no las voy a asimilar como mejora de ritmo, ¿vale? Ni mucho menos como sostenimiento de ritmo, porque están a años luz del ritmo de carrera, ¿vale? Del ritmo de carrera. Por lo tanto son unas series que a mí no me hacen falta en estos momentos, pero a otro corredor sí que le pueden hacer falta. Por lo tanto, esas series están ahí, esas series a tope, esas series muchísimo más rápidas que el ritmo de competición están ahí, se han de hacer cuando tú quieres ser un corredor competitivo, que gane a carreras al sprint y que, bueno, corra un 5.000, corra un 3.000, corra un 1.500, corra... Claro que necesitas esas series. Como vosotros comprenderéis, yo ya con 47 años y como objetivo principal el maratón y como objetivos secundarios el 10K y el media maratón de prácticamente me conformo con igualar las marcas que tenía hace 20 años, con eso ya me es suficiente. Ese tipo de entrenamiento yo ahora mismo no lo hago. No lo hago porque, como ya he dicho, puede lesionarte, es más peligroso, esto, tal, 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 pero es necesario para alguien de 25 años que quiere progresar y seguir progresando en sus marcas, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo claro. Por eso hay que saber siempre qué tipo de corredor es, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ambiciones, todo esto hay que saberlo para poder poner un entrenamiento u otro tipo de entrenamiento. Y esta es un poco la enseñanza de esta pregunta, que era muy interesante y yo creo que ha quedado bastante clara. Que las series de 400 a tope, cualquier tipo de series de 500, de lo que sea, a tope, claro que es efectiva y claro que se asimila, pero estás asimilando una cosa, que a lo mejor no es lo que tú quieres o lo que tú necesitas para tu objetivo, ¿vale? Pero todas las series son buenas, siempre y cuando se hagan bien hechas de menos a más, con cabeza y al día siguiente asimilando y el día antes también preparando. Bueno, todo ese tipo de series duras, duras, duras y que te llevan el cuerpo al límite hay que prepararlas tanto antes como después para que se asimilen bien. Pero si haces esto bien, son buenas, son buenas, para lo que son, para lo que son. Porque cada tipo de series es para una cosa y cada tipo de entrenamiento es para una cosa. No es lo mismo entrenar, ya lo he dicho, a un corredor de 20 años que a un corredor de 50. No es lo mismo entrenar a un maratoniano que a un corredor de 1500 o de 5000. No tiene nada que ver. Y todos hacen series y todos hacen entrenamiento. Pero uno va enfocado a una cosa y el otro va enfocado a otra. Entonces aquí el error está en querer hacer series que son para una cosa cuando tú lo que quieres es otra. Pero eso no significa que estas series sean malas ni buenas. Son series para una cosa y estas son para otra cosa. Y si tú lo que quieres es llegar lo más rápido posible a este punto de aquí estas series son las que te hacen llegar lo más rápido posible. Que estas de aquí seguramente también te ayudarán un poco. Pero estas son las que tú necesitas. Las aeróbicas, las anaeróbicas o las de velocidad, las que tú quieras. Pero cada serie, cada tipo de serie, cada tipo de entrenamiento da unos resultados. Y dependiendo del objetivo, pues hay que hacer unas u otras. Nos vemos en el siguiente vídeo.